So what I'm gonna do, hopefully, is I wanna be Soulja Soulja, Soulja Somos piratas renegados, soldados son, hijos de reyes nacidos en el asfalto Comencé a volar tratando de esquivar las balas, soldados preparados siempre para dar la talla Somos piratas renegados, soldados somos, hijos de reyes damos hip hop del más pesado Tu envidia escupe veneno usando sus mentiras, aquí se expone el nivel con la calidad de rima Conciencia, claro, como Tupac me lo enseñó, por tu memoria maestro va con respeto y honor Por supuesto, instituto urbano, colegio, callejero, literatura es mi evasión para salir del agujero Creyente en la cultura, hip hop es religión, de donde vengo es el adagio, es el presagio y redención Liberación, creatividad, coraje y huevos, del tributazo soy la R15 que lleva tatuada Del dicho al hecho el camino es estrecho, los amigos se marchan, poetas describen su personal requiem por un sueño Soul ya es verdad, es realidad, es cualidad, el eco de cumplicidad, soldados del alma te destruyen sobre la tarima Soldados rasta, jamaicanos en el micro, si provocas perros bravos no podrás, es el emblema y me aplico El tema es disfrutar del rap y dar gracias, somos gángsters de palabras definiendo la inmortalidad Comencé a volar tratando de esquivar las balas, b-boys pa' acabar contigo, hagas lo que hagas Presumes si la cagas, flow estilo me acompaña, juro por mis huevos nadie romperá mis salas Instituto urbano, dos morenos como hermanos, fumando las ideas al puro estilo jamaicano Depresiones en canalas, yo firme con soldados y caminas entre rimas, cuidado con perros bravos Depresión y odio por no poder pagar el precio, por eso la humidad entre sus brazos me meció Otra rap sinfonia en la libreta amaneció, la melodía en la escalera, las heridas me lamió Jóvenes dentro de líos, alta gracia baldío, obscuro y sombrío en el instituto urbano hace frío Colores y freestyles en el parque de la zona, representen textos fuertes para mantenerte en forma La navaja es el mensaje como un traje, cuida lo que dices aquí sobre el coraje Comencé a volar tratando de esquivar las balas, soldados preparados siempre para dar la talla Es la navaja, es el mensaje como un traje, cuida lo que dices aquí sobra el coraje Tu envidia escupe veneno usando sus mentiras, aquí se expone el nivel con la calidad de rima Fotógrafos de ruinas, rimar sin decir tonterías, como mi hermano Cacho, tú sabes man, yo tan solo militar Lo demás es amenizar, armonizar, hablar, por hablar a mi me hace sentir Madafaka Escribo tributo, una leyenda para la gente que escucha, ensayar y ducha, ducha y luchar En cada paso una batalla y dentro de poco la guerra Hijos de reyes, activamos en versos la dicha Pues si hay malicia, la polis me desquicia, soldados del verso, letras contra el estado En lugar de recursos, el pueblo bien dopado, la joya de papi obsesionada de este vago Me gustó de un trago, letras mis placeres, soldados en el micro y precaución con las mujeres Si todo sale mal, siente que vuela y pega fuerte, ya en el alma de un soldado haciendo rap hasta la muerte Somos piratas renegados, soldados somos hijos de reyes nacidos en el asfalto Comencé a volar tratando de esquivar las balas, soldados preparados siempre para dar la talla Es la navaja, es el mensaje con ultraje, cuida lo que dices aquí sobra el coraje Tu envidia escupe veneno usando sus mentiras, aquí se expone el nivel con la calidad de rima Calidad de rima, calidad de rima Amados, nastidos, hdr, hdr, buluca al fondo Soldados en el micro, desde la alta ciudad Todo suena bien